Vuela mi mano como paloma en el cielo de tu desnudez y siento el latido de tu rosa que despidaron ave mujer me pierdo en el fondo de tus ojos y el camino de regreso no lo sé pero no me importa hacerme viejo navegando por los mares de tu fe y entre la mano que tengo en lo más profundo de mi ser hoy quiero fundir un poco mi deseo el metal más dulce y puro de tu piel dame tu agua y emborrachame de besos y pasión y encadéname muy fuerte en tu suspiro no me guardes de tu cuerpo ni un rincón y entre la flora ¡Guapo! muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!